Había una vez un hombre que estaba muy tristeza y andaba en el bosque muy lejado y siguió gritando cuando yo lo vi con los brazos cruzados y tenía que buscar un compañero en el bosque y no lo encontraba y yo, unos amigos, eran muchos lobos y después se puso a corretearlo y después encontró su casa y luego los lobos fueron a pasear en el bosque y él le dio las gracias.